Vamos a comenzar nosotros con el desarrollo de toda la información, de todas las noticias y comenzamos hablando de seguridad en el corredor de la Ruta 9, este operativo, estos corredores seguros que se están llevando adelante y en este caso reuniones para poder diagramar las mismas. Se estuvo realizando en la localidad de San Jerónimo Sud, Mario, en la jornada de ayer. Exactamente, bien como decías, para poder coordinar y trabajar en conjunto. Ha dado sus resultados positivos, ¿no? Recordábamos días atrás ese operativo robo que se había dado a una persona, salía de un banco en Carcalañá, se trabajó San Jerónimo, Roldán, Funes en conjunto. Entonces, realmente esto es importante, ¿no? Estar en sintonía teniendo en cuenta que tenemos tres departamentos, Rosario, Iriondo y San Lorenzo. Entonces, poder trabajarlos en conjunto realmente es importante. Se llevó a cabo en San Jerónimo Sud, Karina. Exacto, vamos a compartir la palabra de las autoridades que estuvieron presentes. Estamos llevando una reunión prevista cuando se constituyó el corredor seguro de la Ruta 9, como ya ustedes conocen, la localidad de Funes, Roldán, San Jerónimo, Carcalañá y Correa, con el objetivo de coordinar políticas de seguridad, hacer operativos, digamos, pero fundamentalmente tener una interacción muy fuerte entre las distintas guardias urbanas de las localidades, compartir información y también coordinar el trabajo de las tres unidades regionales, Rosario, San Lorenzo, Iriondo y obviamente las comisarías que corresponden. Es una reunión muy positiva. Nosotros consideramos que es muy bueno el trabajo que se viene haciendo el Ministerio de Seguridad, junto con las municipalidades, los intendentes y los presidentes comunes que componen este corredor. El objetivo es hacer una evaluación mensual, una reunión mensual para evaluar los alcances de los distintos operativos y cómo seguir trabajando de aquí en más. Bueno, la verdad que el trabajo en conjunto dio muy buenos resultados. Esto, como decía el presidente de Comuna de acá de San Jerónimo, es un trabajo que se hace en forma conjunta entre Funes, Roldán, San Jerónimo, Correa y Carcalañá. Lo que hacemos es hacer operativos que se diagraman en forma simultánea. Y bueno, esos operativos dieron muy buenos resultados. Tuvimos en principio algunos hechos como para resaltar una balacera en Roldán, que a través de compartir datos y compartir imágenes de monitoreo, pudimos, juntamente con la policía, pudo, con mando Funes, detener a esas personas. Hubo un hecho de robo en Roldán, que, bueno, tuvimos la suerte de que fuera detenido acá en San Jerónimo. Tuvimos una, hubo una entradera en Carcalañá, que lo pudo, pudo llevarse a cabo la detención en Roldán. Entonces, esos son algunos hechos puntuales y los más relevantes que nos dan el indicio de que vamos por buen camino. Esto, los corredores, como ya saben, se hacen dentro de las ciudades y las localidades. Y también, a través de la Policía de Seguridad Vial, en la ruta, que es su competencia. La verdad que estamos muy contentos. Esta evaluación que se hace, la próxima reunión se va a hacer en Carcalañá. Lo que hacemos es evaluar los resultados y diagramar los operativos que van a continuar, por lo menos en los próximos meses. Entonces, ese operativo y estas reuniones son justamente para evaluar los resultados y, bueno, continuar en los lineamientos de trabajo. Comparto la opinión de quienes hablaron antes. Es extremadamente importante esta reunión porque, primero, que el delito no tiene límites jurisdiccionales. En segundo lugar, ya conocemos la complejidad del delito en Rosario. Entonces, esto, de alguna manera, tiene que ver con no dejar agrandar esas modalidades delictivas en las localidades que estamos cerca de Rosario. Y dentro de esa idea general es mancomunar esfuerzos tecnológicos y el factor humano de cada localidad. Compartir información. Y estamos viendo que estamos teniendo muy buenos resultados porque hay modalidades delictivas que se van repitiendo. Y tanto el hecho de haber tres unidades regionales, si no hay coordinación, es muy difícil trabajar como compartimiento de estanco. Esto sirve justamente para unificar esa modalidad de trabajo. Así que, bueno, la cuestión es hacerse un poquito más difícil a los delincuentes que quieran aprovecharse o quieran repetir cosas que están pasando en Rosario. Bueno, vamos a hacer todo lo posible para evitarlo. Desde Funes, la semana pasada se inauguró una central de monitoreo, una central telefónica de emergencia y la central de 9-11 nueva. Y, bueno, eso no es de la municipalidad, sino que es de la gente, del ciudadano. Circunstancialmente, los funcionarios estamos de paso, ¿no? Pero, bueno, la idea es que esto sea un sistema que funcione independientemente de quienes les toque estar tomando las decisiones.